Si está en Mundo Drama Es porque es buena Señorita Kushi, la busca SR Solo doce días más Dios ha protegido Déjeme Tal vez me dicte de nuevo en inglés Mejor me llevo el teléfono para grabarlo Ya veremos qué pasa en el tercer asalto ¿Tú qué piensas? ¿Quién ganará? ¿Quieres apostar? Me pregunto qué le pedirá hacer esta vez Adelante ¿Cómo me llamo? ¿Qué? ¿Se le olvidó? Estoy haciéndote una simple pregunta Arnav sin raizada Bien En lugar de decir Arnav Esta carta dice Arnav No me gusta que haya nada de más Marca todas las A Y con un lápiz Esto no es tanto trabajo Y cuando termines con eso Sigue con esto Y con una marca Me llamo Y con otra Ya no me llamo Y con otra Y con otra Y con otra ¿Qué pasa? ¿Por qué evitas mirarme? ¿Qué? No estoy evitando nada, hermana. Ya sé todo. Espero que comas. O estás pensando en llenar tu estómago con pensamientos sobre ella. Hermana, eso... ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no habría de comer? Come, cariño. Hoy hicimos nuestra comida favorita, ¿ves? Pan sin levadura, hecha con harina de salvado, papas, estofado de carne, pepeneños y algo de salsa. Bueno, tendré que conformarme con alimentarte a ti. Arnav no tiene tiempo para comer en casa. Hermana, la comida está deliciosa. La verdad es que si no estuvieras aquí, no podría comer las cosas que más me gustan. Así es. Anjali cocina tan rico como cocino yo. No hay quien no deje de halagar sus platos. Si cocinará como tú, nadie los halagaría, los condenaría y moriría. Anjali, vamos a comer. ¡Oh! Me ha hecho la vida muy difícil. Hay tanto que preparar para el cumpleaños de mi hermana. Y él me da mucho trabajo. ¿Ya son las cuatro? ¿Madre? Hola. Sí, Kushi. ¿Hoy también trabajas? Es el cumpleaños de tu hermana. Pero, ¿qué puedo hacer, madre? Ahora soy una empleada. No puedo faltar como si esto fuera la escuela. No digas tonterías. Bien, escucha. Acompaña a tu hermana hoy, ¿de acuerdo? ¿Entendiste? Sí, madre, comprendo. Trataré de volver a casa lo antes posible. ¿Satisfecha? Debo cortar, tengo mucho trabajo que hacer. Cuídate mucho. Y escucha. Durante el tiempo que trabajes allí, te pido que no causes problemas. Sí, de acuerdo. Voy a cortar. ¿La brillosa es tu asistente o está en ASR? Pam. Hasta los mosquitos que pican aquí obtienen su salario de ASR, ¿sí? Ah, ahí viene. Oh, así que ella es la modelo internacional, Lisa. Sí, vino para hacer la sesión de fotos para el calendario. Hola, Arnie. ¿Cómo estás? Cada vez que viene Lisa a la oficina, la gente se paraliza. No sé si ese aroma eres tú o el perfume, pero es irresistible. Oye, ¿qué haces? Por Dios, qué tonta eres. Querías arruinar mi saco de piel, ¿verdad? ¿Sabes lo costoso que es esto? Podría costar mucho más de lo que tú ganas en un año. Cielos, ¡es de Francia! Y no hay otro igual en todo el mundo. No hay otra como ella en el mundo. Al igual que su cintura, su cerebro es pequeño. Si algo le hubiera pasado a este abrigo, te advierto que hubieras perdido tu trabajo. ¿Verdad, Arnie? Supongo. ASR. Parece que ustedes deberán encargarse del abrigo. Trataré de volver a casa lo antes posible. Bien, Jeff. Sé quién debe hacer qué en esta oficina. Y hay una sola persona que puede cuidar al abrigo mejor que a su vida. Señorita Gupta. ¿Anjali? ¿Qué? ¿Ya está todo listo? Vendrá mucha gente hoy. Sí, abuela. Ya envié al chofer para buscar al cura. Por favor, supervisa la organización de los asientos. No hay ningún error con la decoración, ¿verdad? Bien. Esto... Ten cuidado. ¿Por qué haces todo tú sola? Abuela, es solo un rasguño. Estaré bien. Creo que ella solo se olvidó esto aquí. No lo olvidó. Simplemente lo abandonó. Conozco sus trucos. ¿Manorama? ¡Manorama! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya déjala, abuela. ¿Qué pasó? ¿Hubo un terremoto en algún lado? Aquí hay mucho trabajo por hacer. Y tú descansas. Oiga, estuve trabajando mucho desde esta mañana. Por eso necesitaba descansar. ¿Cree que estoy holgazaneando? Te conozco muy bien. Dar órdenes a la gente no es realmente trabajar. Pero si no lo hiciera yo, ellos deambularían por la casa sin hacer nada. Mientras ustedes estaban discutiendo y no hacían nada, yo completé más de la mitad de la ofrenda. ¿Hola? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Al menos te acordaste de llamarme. ¿En serio? ¿Vendrás aquí por la noche? Te estaré esperando. ¿Sí? Abuela, era mi esposo. ¿Sabe lo que dijo? Vendrá hoy. Sí, señor. ¿Terminaste la tarea que te di? La había terminado temprano. Quisiera irme a... Ahora quiero que te encargues de este abrigo. Lo siento. Hola, mi mundo. Y déjenle a la campanita. ¡Vamos! Quiero que lo cuides. Muy bien. Hasta que termine la sesión de fotos. ¿Y cuándo terminará la sesión? En cinco horas. Y te quedarás las cinco horas completas. Y no te apartes del abrigo. Recuérdalo. No te muevas. Ni un poco. Serás una estatua. Ni siquiera parpadees. Ni siquiera te sientes. Hace mucho tiempo que estoy sosteniendo esto. Ya se hizo muy tarde. Me pregunto cuántas fotos más tomará este hombre. ¿Tantas fotos para tan poca tela? Además de eso, me dio una tarea que seguramente haré mal. Lisa, te ves hermosa. Hola. Muchas gracias. Estilista. Encárgate del cabello. ¡Oh! Lo siento. Santo cielo, ¿cómo sucedió esto? ¿Y ahora qué hago? Tengo que quitar esta mancha. Tengo que hacer algo. Si no, estaré en muchos problemas. Tengo que hacer algo. ¡Mira qué lindo es el día de hoy! ¡Pero mira qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Pastel? ¿Por qué? La señorita Payal está adentro. No debe enterarse. ¡Ay, por Dios cierto! Es su cumpleaños, ¿verdad? Esta mañana ya le digo locinas muy calientes y varias opciones dulces para que pruebe. Pero esta es una fiesta sorpresa. Ella no sabe nada de que lo celebraremos. La señorita Kushi está ocupada trabajando, pero eso no significa que no podamos divertirnos en casa, ¿cierto? Además, la sorpresa fue todo idea de la señorita Kushi. ¡Santo cielo! Estas son las cosas que hace la nueva generación. En las épocas de mi abuelo, la tradición era hacer una veneración y recibíamos bendiciones de nuestros mayores en los cumpleaños. Pero ahora, nada de eso. A los mayores ni siquiera se los reconoce. Ahora solo se hacen fiestas con muchas personas. Yo nunca voy a entenderlos. Ahora escucha algo. Solo mira a Kushi. Siéntate. ¡Ay, santo Dios! Ahora que tenemos mucho trabajo aquí, se desvaneció. No queda ningún rastro de ella. Siempre está ahí encerrada. Me pregunto qué cosas estará pensando. Escuche. Solo tiene un trabajo, así que tiene que trabajar, ¿verdad? Mire, ella asumió una gran responsabilidad en esta ciudad enorme. Sí, y de esa forma se comporta y se interesa. Es solo un poco inmadura. Vamos. No todo lo que reluce es oro. No es oro. ¿Lingote de oro? Apenas pesa 100 gramos esa niña. Es muy delgada. Más bien parece una mariposa. Solo anda volando de aquí para allá. Todo el día. Tiene una mentalidad un poco caprichosa. Pero esa forma de ser tiene sentido. Hay madurez ahí. Amor para todos. ¿No cree que estoy en lo cierto? Sí, tienes razón, es cierto. A propósito, esta noche tengo que salir, ¿sí? Pero volveré mañana. Cielos, querido. ¿En serio te irás? Es que no puedo evitarlo porque el trabajo me lo demanda. Disculpe. ¿Sí? Hay un problema. ¿Cuál? ¿Dónde está mi abrigo? Pregunté dónde está. ¿Acaso lo has perdido? No, no, no. No lo perdí. Aquí está. Pero... Tiene una mancha de jugo. ¿Cómo dices? Perdóneme, por favor. No fue a propósito. Yo estaba ahí parada y... ¡Guau! Arruinaste mi abrigo de piel. Y encima de eso, ¿te disculpas? ¿En serio? Es solo un abrigo, no es nada. Hola, hermana. Hola, Kushi. Hoy vendrás temprano, ¿verdad? Mira, es que no voy a celebrar mi cumpleaños si no estás aquí. Hermana, te llamo Luz. Me arruinó el abrigo de piel. Lo destruyó por completo. Y por si fuera poco, se disculpa. Solo mírenlo. Por Dios. Voy a cortarlo. Me arruinó el abrigo. Señora, por favor, no lo... ¡Ya basta! ¡Aléjate de mí! ¡Que nadie toque mis cosas! ¡Quítate! ¡Vete! ¡Solo vete! ¡Vete! ¡Solo vete! Te quería tanto, cariño. Y ahora voy a cortarte. ¡Annie! 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 Mira esto. Me arruinó el abrigo. Y me dijiste que esta chica, como se llame, podía cuidarlo más que nadie. Y no es justo. Mira lo que hizo con mi abrigo. Álmate, Lisa. Mira lo que hizo con mi abrigo con mi abrigo. ¡Mira esto! ¡No lo puedo creer! ¿Qué vas a decir? Señor, por favor, no se enoje. Intenté explicarle que esto no lo hice adrede, incluso le apliqué jabón. ¡Espera! ¿Usaste un jabón barato para limpiar mi abrigo tan costoso? ¡Wow! ¡Eso es fantástico! ¡Oh, está bien! ¡Ya basta! ¡Annie, lo siento, pero ya no podré tomarme fotos con ustedes! ¡Empaquen! ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Por Dios, ASR, haz algo! El nuevo calendario de la nueva mujer hindú se imprime en dos días y todavía no se hizo nada. ¡Ah! ¡Y tú, brillosa! ¡Estuviste muy mal! ¿Estud Inter Añálo? Señor… ¿Le estoy diciendo la verdad? ¿No? ¡Fuera! Señor… Señor… ¡Le estoy diciendo la verdad! Así que, díganme cómo seguimos con esta sesión. La sesión continúa. Las fotos se tomarán. ¡Qué bien! Hay curry de lentejas. A él le gusta el curry picante. Hazme un favor. Fíjate la temperatura, ¿sí? Anjali, querida. ¿Qué? ¿Alguien te dará una medalla de oro? ¿Por ocuparte de toda la organización? Anjali, ve a maquillarte. Tu pretendiente está por llegar. Anjali, deja las tareas y ve a cambiarte. Sí, abuela. Iré a prepararme. Llegaste, tía Ratna. Namasté. Dios te bendiga. Gracias. ¡Abuela! Llegó la tía Ratna. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. Namasté. Hola, hola. ¿Cómo estás? Tú ve a cambiarte. Llama a Arnav y dile que llegue a tiempo para la veneración. Está bien, abuela. Iré a llamarlo. Enseguida regreso. ¿Qué puedo decirte? Arnav siempre está muy ocupado. Ahora tú te pondrás este vestido. Ve a cambiarte. Señor, ¿cómo voy? Solo cámbiate. También echaste a perder mi show en Lugno. Pero esto no se arruinará por tu estupidez. Sé lo que quieres. Aparecer en la televisión como sea, ¿cierto? Te habría despedido si no fuese que todavía tenemos un contrato. Señor, no puedo. Si no te sientes lista para la sesión de fotos. Renuncia. Bien, chicos. Pensemos en algo. Tiene solución. Tranquilos. No, Jeff. Ya lo decidí. Ella lo hará. Esto no se va a arruinar por tu estupidez. Si no estás lista, puedes renunciar. Arnav, sé que no tienes ganas de venir para la veneración. Pero tendrás que hacerlo en este caso. ¿Y sabes por qué? Porque vendrá tu cuñado. Ya terminó su viaje de trabajo. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Estás escuchándome? Hermana, es la mejor noticia que recibí hoy. Me encantaría conocer a mi cuñado, pero me es imposible. Tuve una gran pérdida por culpa de una empleada. Hermano, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien. Debo colgar. Estos hombres siempre igual. No puedo creer lo mucho que trabajan todo el tiempo. Angeli, cariño, ¿con quién hablas? Abuela, le decía a Arnav que debía venir a la veneración. Y no puede venir, ¿no es cierto? Sé que no. Estos dos hombres son iguales. Solo saben trabajar y trabajar. Pero, abuela, ¿sabes qué? Hoy me siento muy feliz. Cuando mi esposo llegue, podré pasar tiempo con él. El yerno es muy diligente. Y todo el esfuerzo que hace, lo hace para darte todo lo que tú mereces. ¿Lo sabes? Santo cielo. Oye, te dije que... ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué te ves tan tenso? ¿Acaso perdiste algo muy valioso? No, no es eso. Solo estaba... ¿Hijo? ¿Me estabas ocultando algo? Ya que me descubrió, tendré que contárselo. ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que estaba empacando todo. Se me cruzó por la cabeza que nos hemos unido mucho y no quisiera irme. Y mientras pensaba en eso, usted apareció de pronto. Estaba intentando ocultárselo, pero me atrapó. Usted es muy astuta. Tienes mucha razón. Cuando uno encuentra a alguien con quien se identifica, se llevan bien y se forma una relación. Casi olvido preguntarte. Por casualidad, ¿tú pediste algunos dulces yalevi? Sí, así es. Ya hice el pedido. Le diré a Kushi que los recoja cuando vuelva de la oficina. Tú sí que nos cuidas mucho, hijo. Hijo, vuelve pronto, ¿sí? Te voy a extrañar mucho. Oiga, claro que volveré. Mi corazón está aquí. Es decir, que como estaré trabajando allá y ustedes estarán de fiesta aquí, mi corazón estará aquí. En eso tienes razón. Muy bien, tú termina de empacar tus cosas. Yo volveré enseguida. ¿Sí? ¿Cómo podría? Diosa mía, por favor, dame una señal. ¿Por qué siempre tengo que sufrir? Yo quería que ese abrigo estuviera a salvo. Ahora, por mi culpa se canceló la sesión de fotos. ¿Qué hago ahora? Hola, hermana. Hola, Kushi. Payal está adentro, así que yo tuve que atender el teléfono. Sí, amo. Pero no te preocupes, no le dije nada sobre la fiesta sorpresa. Vuelve a casa pronto. Tu tía estuvo diciendo cosas buenas de ti. Dijo que te has vuelto mucho más sabia desde que obtuviste el trabajo. Y yo le dije que si conseguiste el trabajo es porque eres muy sabia. ¿No? Dije la verdad, ¿cierto? Kushi, te noto muy callada. ¿Luknow Express se tomó un descanso hoy? Kushi, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Kushi, había pensado en llamarte yo mismo, pero ya que llamaste tú, aprovecho para disculparme. ¿Para disculparte? ¿Por qué? Bueno, es que no podré estar con ustedes en la fiesta sorpresa para el cumpleaños de Payal. Pero hice un pedido de Yalevi en una tienda cerca de aquí. Solo debes pasar a buscarlo. Kushi, sé que seguramente estás enojada conmigo, pero ¿qué puedo hacer? Me surgió un caso y tengo que ocuparme de él. ¿Pero, Shyam, hoy? Shyam, por favor, hay que hacer algo. Es el cumpleaños de mi hermana y yo debo quedarme en esta oficina. Va a quedarse sola. ¿No podrías irte mañana? Kushi, tú me estás poniendo en aprietos. Lo sé, Shyam. Y por eso siento mucha vergüenza. Es que estoy en problemas aquí. De acuerdo, entonces resuelve esos problemas y yo buscaré una forma de organizarme aquí. Gracias. Volveré a llamar más tarde. Tendré que cancelar mi compromiso, ya que me lo pediste con ternura. Diosa, ¿qué debo hacer? Dame una señal, por favor. No puedo perder este empleo. Todos están observándome. No puedo hacer las cosas mal. No, no puedo aceptar la derrota. Tendré que pensar en algo. Y ya pueden llamarlo. Es hora de la veneración. Sí, maestro. ¿Anjali? ¿Qué pasó? ¿Aún no llegó el yerno? Debe estar ocupado. Vendrá en cualquier momento. Maestro, por favor, aguarde. No vuelvo a la llave. No vuelvo. No vuelvo a la llave. No vuelvo a la llave. No permane çok lodge. No firmo, pero vuelvo a la llave. No quiero ver. No puedo dejar. Lomachen y no? No puedo dejar aquí. Aquí tenemos cosas mal. La... se hace tarde Jeff, por favor, yo me encargo, ¿sí? Lisa debía usar ese vestido, ¿cierto? ¿Qué fue lo que te pidieron usar? ¿Por qué no usas el cerebro? Debiste haberte puesto el vestido que te dieron. Ese atuendo es muy diferente del que queríamos en la sesión de fotos. ¿Qué clase de vestido es ese, tonta? Ya les dije que... no puedo usar ese vestido. Pues tendrás que ponértelo. Si ASR viene y descubre que no cumpliste esa orden, estarás en serios problemas. No puedo usar ese vestido extraño. ¿Estás desafiándome? No, señorita. Solo intento explicarle que ese vestido... simplemente no es un atuendo tradicional. Por favor, debe creerme. Esto es lo que suele usarse aquí. Yo vivo aquí y aquí me criaron. Yo no olvido mis valores ni mi tradición. ¡Ya cállate! ¿Pretendes enseñarle a los diseñadores de moda lo que es una tendencia? ¡Oh, oh, oh! La... tiene... tiene razón en lo que dice. Quisiera verte a la luz. Ven por aquí. Chicos, por favor, disculpen. Muy bien, apaguen las luces. Solo déjenla alta. Disculpe, por favor, dése la vuelta. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Oh Rabbabe 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 Oh Rabbabe Oh Rabbabe Cor immediate Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ASR Por favor mira lo hizo esta chica, tiene un sari, arruinará por completo la sesión para el calendario. ¿Qué fue lo que te dije antes? Si no puedes hacer el trabajo, entonces puedes renunciar. Señor, señor. Mire, tengo una idea. Escuche. Esta chica está en lo cierto. En realidad, ese vestido no está tan mal. Y de todos modos, ya tengo las fotos de Lisa, donde está sensual y hermosa. Ahora lo tradicional. Tiene sentido. Y con mi cámara, sé que usted es el jefe, pero para mí, ese vestido está muy bien. ¿Verdad, Akash? Lo que le parezca a mi hermano. Pero concuerdo con Jeff. El estilo tradicional quedará bien en el calendario. Y mi hermano tiene una visión parecida. Respeta mucho sus raíces. Esto se verá bien en el calendario. Mire, jefe. Debo hacer esto en 30 minutos. Lo siento mucho, pero debe tomar una decisión. ¿Se toman las fotos o no? ¿Está bien? Adelante. Rabba ve, Rabba ve, Rabba ve, Rabba ve, Rabba ve. Saras, un hombre amable, dulce y de buen corazón, pero atormentado por una desgracia que no puede olvidar. El suicidio de su madre lo marcó para siempre. ¡Mamá! Y lo consignó a una vida de riquezas, pero desamor, junto a su padre y su nueva esposa. No quiero saber nada con el matrimonio. Esto ya está decidido. Lo que Saras no esperaba es que precisamente sería su padre quien lo llevaría a los brazos del amor de su vida. Creo que este hombre es mi futuro. Cuando por fin había alcanzado la paz y el amor en su corazón, el pasado lo alcanzó de nuevo. Dios nos hizo el uno para el otro, pero primero vamos a tener que encontrarnos a pesar de todos los obstáculos. Una superproducción que resalta la belleza e imponencia de India y Dubai. Saras y Kumu. Suscríbete al canal.